Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, maestras, maestros? Bienvenidos todos. Los saluda con gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y desde luego que el día de hoy, domingo 6 de febrero de 2022, les damos la bienvenida a este, su canal, Profesor Carlos Villarreal G. Con información, el día de hoy, para docentes del estado de Zacatecas, puesto que por la mañana del domingo, de hoy domingo, la Secretaría de Educación y el gobernador del estado de Zacatecas pues dirigieron un mensaje a toda la comunidad escolar del estado con relación al regreso a clases presenciales. La determinación en sí, maestras, maestros, es contar con un regreso a las escuelas en la medida que los colectivos así lo decidan. Es decir, la decisión, la determinación, a final de cuentas, la tendrán los colectivos docentes en cada una de las escuelas, derivado o en acuerdo con la situación contextual que se esté viviendo. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Hay una circular a partir del día 6 de febrero, es la circular CES 007-2022, con este comunicado oficial, desde el despacho de la secretaria. Entonces, maestras, maestros, esto va dirigido a directores y directoras regionales, jefas, jefes de sector, supervisoras, supervisores, directoras, directores de los planteles escolares, docentes y personal de apoyo, así como personal de asistencia a la educación. Este es el comunicado oficial en relación con la impartición de clases escolares a partir del 8 de febrero de 2022. Y bueno, esto es para el estado de Zacatecas, después de que por ahí el Consejo Estatal de Seguridad para la Salud y la Secretaría de Educación llegan a algunos acuerdos, algunas determinaciones. ¿Qué es lo que se decide, maestros? Que a partir del día 8 de febrero del año en curso y hasta nuevo aviso, todas las actividades educativas en básica, media, superior y superior, quedan sujetas a la modalidad que acuerden con un enfoque participativo e inclusivo en la comunidad escolar, personal directivo, docente, madres, padres, tutores, cuidadores, alumnado, personal de apoyo y asistencia a la educación, así como el Comité Participativo de Salud Escolar, establecidos en las disposiciones necesarias de acuerdo con la realidad y contexto sanitario por la pandemia, garantizando en todo momento la seguridad e integridad de quienes asisten a las escuelas. Por lo anterior, agradezco y exhorto a continuar con las medidas sanitarias establecidas, con los protocolos sanitarios instituidos, porque al seguirlas nos cuidamos todos. Los firma la maestra Maribel Villalpandoaro, Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas. Y bueno, maestras, maestros, pues esta es la decisión que toma Secretaría de Educación de un regreso a clases de acuerdo a lo que el colectivo decida, de acuerdo a lo que el colectivo considere adecuado, dependiendo de la condición sanitaria de su contexto. Y maestras, maestros, vamos a escucharlo de viva voz de la Secretaría de Educación. Los invito a escucharla en la conferencia de prensa que tuvo hoy por la mañana, en conjunto con el gobernador del Estado de Zacatecas, David Monreal, y algunas otras personalidades. Escuchemos a la Secretaria de Educación, Maribel Villalpandoaro. En este momento, también reconocer el compromiso, la entrega, el profesionalismo, con que los padres de familia han venido acompañando a sus hijos en esta modalidad a distancia, así como a todos los maestros, directivos, docentes, personal de apoyo y de servicio. Realmente ha sido una gran responsabilidad que han estado manifestando y que derivado del comportamiento que se ha venido manifestando en este momento, queremos también hacerles una respectiva información. Por parte de las autoridades educativas y por parte de las autoridades de salud, y de acuerdo a la opinión emitida por las autoridades sanitarias en materia de COVID-19, se dispone que a partir del día 8 de febrero del año en curso y hasta nuevo aviso, las actividades educativas en todos los niveles de educación básica, media superior y superior, quedarán sujetas a la modalidad que se acuerde de manera colegiada en el propio centro educativo. Este debe ser con un enfoque participativo inclusivo en la comunidad escolar, donde participen directivos, docentes, madres, padres, tutores, cuidadores, alumnado, personal de apoyo y asistencia a la educación, así como el Comité Participativo de Salud Escolar, estableciendo siempre las disposiciones necesarias de acuerdo con la realidad y contexto sanitario por la pandemia, garantizando en todo momento la seguridad e integridad de quienes asisten a las escuelas, así como un regreso escolar responsable y ordenado. Posterior, les hacemos también mención e información de cómo son las condiciones que en este momento se encuentran las escuelas del nivel medio, superior y superior, que en algunos casos ya han regresado y que se encuentran de manera híbrida y de manera presencial. Como lo podrán ver en la pantalla, esas han sido las condiciones del regreso en esos niveles. Es cuanto, señor gobernador. Muchas gracias, secretaria. Como podrán. Bien, maestras, maestros, pues ya escucharon ustedes ahí a la secretaria de Educación, la maestra Maribel Villalpando Aro, con esta información al respecto del regreso a clases, que, bueno, pues lo dejan en las manos de cada uno de los colectivos docentes, dependiendo de la situación contextual y el comportamiento de la pandemia en estos lugares. Ahora, la decisión, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, hay lugares en el estado donde la pandemia no los aqueja tan drásticamente, así es que tienen las posibilidades de un regreso, de un posible regreso seguro, siempre y cuando el docente no se traslade de una zona de alto contagio, de alto riesgo a la comunidad y luego ponga en riesgo a los alumnos. Hay lugares que se prestan para este regreso, entonces hasta esta parte se entiende, es entendible la decisión de nuestras autoridades. Lo que es un poquito cuestionable es por qué, por qué hasta el día de hoy, domingo, domingo por la mañana, se notifica al personal docente, por qué hoy domingo y mañana, día lunes, día día sueto, por parte del calendario escolar. ¿En qué momento el docente, el director, la madre, padre de familia, estos comités participativos de salud escolar se van a poder reunir? O, bueno, es complejo, ¿no? ¿Cómo se está asesorando, cómo se está trabajando desde la Secretaría de Educación que si ya sabemos que tenemos que dar un comunicado oficial con la disposición que se va a estar señalando? Y si dentro de estas posibilidades está la apertura para que los planteles decidan por qué no lo hiciste miércoles o jueves para poder darle tiempo a los docentes de organizar su centro de trabajo, de llamar a reunión, de buscar los medios para comunicarse con todas las personas que tienen que ver con la decisión, porque es decisión de la comunidad escolar, no solamente de docentes y de directivos. Entonces, ¿por qué no lo hiciste el jueves, jamás, no sé, ya en un horario límite, el jueves por la noche para que los docentes el viernes se organizaran y pudieran tomar la decisión y ya las escuelas estuvieran preparadas para el martes quienes van a regresar de manera presencial? ¿Qué implica lo siguiente? Al no tener la información, el día de mañana, que era considerado un día de asueto, es posible que algunos docentes decidan generar algunas reuniones y ya no hay ese día de descanso para ellos, les implica una carga extra. Aparte, la situación en el Estado con los docentes, donde ni siquiera han recibido el pago los docentes estatales, donde se ha maltratado al magisterio en este sentido, es muy delicado salir a dar este tipo de declaraciones. Es mi perspectiva, mi punto de vista, maestras, maestros, sin afán de ofender, sin afán de criticar de manera negativa al gobierno en turno, sino de manera crítica como tal. Hay decisiones que se tienen que tomar en tiempo, en forma, para poder tomar después en los centros escolares, en los centros educativos, las medidas necesarias para garantizar el servicio educativo en las escuelas. Entonces, pues una invitación por ahí a las personas que están organizando este tipo de situaciones y que tienen voz y voto en ellas, a que se informe de manera oportuna para que los centros de trabajo tengan esta posibilidad también de organizarse, que no se manifieste desde arriba una desorganización que estamos viviendo en todos los niveles educativos y que, bueno, nos apoyen desde allá, desde su función, a que esto realmente funcione bien. Maestras, maestros, es la información que tenemos el día de hoy. Ojalá que en sus colectivos tomen la mejor de las decisiones, que tengan la posibilidad de reunirse con las personas implicadas en este posible regreso presencial o en esta extensión de la virtualidad o de las clases a distancia, conforme a los contextos que ustedes tengan. Por mi parte es todo, maestras, maestros, espero que estén muy, pero muy bien. Nos vemos, como siempre se los digo, en un siguiente corte. Saludos y cuídense mucho.